Este fin de semana va a suceder lo que muchos ya estaban esperando, esas temperaturas casi de verano despegan, nos quedamos con 27-28 grados de máxima y las mínimas también, así que ya no vamos a pasar frío. ¿Qué sucede el domingo? Esta entrada que llevamos, bueno, pues sorteándola toda esta semana a la mejor foto. Las de hoy también participan, una entrada para el partido del domingo del Real Valladolid, ese posible, esperemos, ascenso. Vamos a ver las fotos y luego conocemos la foto ganadora. Participa con esta imagen nuestro espectador, nuestra espectadora Estivaliz Arteaga desde Valdestillas. También lo hace con este campo de amapolas Lucho Torres desde Cigales. Nubes en el cielo de Portillo, Verónica González. Y terminamos con esta última imagen, Jesús Gil desde el municipio de Iscar. Bueno, ya saben que la foto ganadora será la más elaborada, la más trabajada por su composición, lo conocemos al final de este espacio. Ahora vamos a ver el tiempo que tendremos para este fin de semana, ese ambiente casi veraniego, esas temperaturas altísimas ya, ahora estarían más altas de lo normal para la época. Venimos de justo lo contrario, con, bueno, esos 26 grados incluso ya en municipios de tierra de campos. Fíjense en las mínimas, 8-9 grados suben de manera notable esta próxima madrugada. De algún municipio, como Simanca, se queda un poquito más rezagado, con unos 25 grados durante las horas centrales del día. Y a la sombra, como siempre decimos, esas temperaturas máximas que van a subir, pues otros 4-5 grados si nos encontramos al sol. 26-27 grados incluso en el centro de la provincia. La capital también mañana tendrá 27 de máxima y 8 de mínima al este de la provincia. Como siempre, un poquito más bajas, se quedan con 25 en Peñafiel, Campaspero, Encinas de Esgueva, las mínimas por aquí entre los 6 y los 8. Se quedan también con 7 por los municipios del sur, 7 grados de mínima en La Seca, 9, por ejemplo, de los que no van a bajar en Castronuño, tampoco lo van a hacer en El Carpio. Las máximas por aquí, bueno, pues como en prácticamente toda la provincia, rondando esos 26-27 grados. Un ambiente más que estable, tranquilo, anticiclónico, bueno, como vemos prácticamente sin nubosidad, apenas nubes en el cielo, nubes altas. Y de cara a los próximos días, bueno, pues situación similar, el domingo prácticamente calcada. Y luego ya tendríamos, fíjense, incluso suben esas temperaturas mínimas. Y luego ya de cara al lunes parece que bajarían ligeramente, pero como les decíamos el otro día, se van a quedar así toda la semana. Bueno, ha llegado la hora de conocer ya al ganador o ganadora de esa foto. Vamos a conocerlo, quién será, quién se lleve esa entrada para ver al Real Valladolid. Es Valentín Rodríguez con esta preciosa imagen que nos ha mandado desde Barcial de la Loma. Valentín, muchísimas felicidades, eres el afortunado para poder ver ese ascenso, esperemos, del Real Valladolid el domingo a las 6 y media de la tarde. Gracias a todos por participar. Que pasen un feliz fin de semana.